Hola amigos de AngersTV, me da mucho gusto saludarlos hoy con un nuevo video pescando que nos hizo nuestro buen amigo Julián García Mascaraque con quien ya tuvimos un video previamente de tilapias en el cual aprendimos bastante y bueno ahora nos tocó pescar a nosotros así que quédense con nosotros en el video para ver que pasó con esta jornada de muy buenas tilapias Bueno que les puedo decir yo si en alovina hemos pescado a veces con currican, las tilapias las hemos pescado con arreglotecas, las hemos pescado con tubos, las hemos pescado con muchas cosas y de repente dices está buena y de repente viene la tilapia o con curricanes ya había pescado previamente en algunos lugares tilapias con mosca y se me hace súper divertido pero lo curioso es como que no tiene un patrón muy definido, en algunos lugares pican con una cosa, en otros lugares prefieren las moscas que caigan muy suave, en otros lugares prefieren que sean moscas que tengan algo de peso, que produzcan más acción como era el nombre científico de las tilapias, ah si, hay que a veces basarse en el tumbaburros y bueno es la tilapia del nilo, la tilapia roja que es la tilapia azul, bueno entre estas tilapias se hibrillizan unas entre con otras y salen algunas tilapias con coloraciones muy particulares y de hecho en este lugar lo hemos visto, aquí adelantito en el video van a ver una tilapia que saque como color rosa con naranja, algo así, pero bueno ahorita dejemos el tumbaburros en paz, perdón, y para que conozcas más sobre la pesca tilapia, aquí arriba te voy a dejar un link donde Yaisa en su canal hizo un estudio muy bonito sobre las tilapias, precisamente pescadas ahí con fly, siempre es importante antes de pescar conocer sus hábitos, cómo es su reproducción, cómo se alimentan y toda esa información es súper importante para saber cómo las vamos a abordar a la hora de pescar. La pesca ha tocado muchas veces ver nidos cuando estamos ahí pescando las dovinas, unos nidos circulares que son perfectos donde se posiciona la hembra y el macho, sé que el macho es más grande que la hembra, defienden ese espacio con una fiereza, se ponen muy celosas de ese espacio, empiezan a, cualquier pez que se empieza a acercar lo ahuyentan, se le van encima, regresan al nido, se da hasta que deshoban, ellas incuban y guardan a sus híquitos, a los huevitos dentro de la boca, cuando nacen también están en estado alevín, llegan y los absorben para protegerlos, esto pasa igual también con los tupunares, que comen desde pequeños alevines, pequeños insectos, pero supuestamente su alimentación va más enfocado a la parte herbívora, esa es la que basa más su alimentación, entonces pues es difícil a veces encontrar qué es lo que están comiendo, cómo poderlas engañar y particularmente en este lugar la estrategia de pesca es bastante complicada, con mucha paciencia, hay mucha hierba, hay algunos hoyos ahí donde algunas tilapias entran a mirar o entran a descansar, entonces hay que estar tirando una y otra vez y otra vez, pasando el punto, pasando la mosca en las hierbas, dejando caer la mosca en esos como nidos que hacen las tilapias, que son muy característicos en la época de reproducción, y bueno aquí había que tener paciencia, es un patrón de mosca muy particular que es de ahí, que son unas mosquitas que ahorita vamos a enseñar, que son hechas a base de un material plástico que simulan unas lombrices, se llaman squirmitos, en una marca, en que es la base de hair line, muerden también otro tipo de moscas, pero les digo, son caprichosas, bueno hablemos del equipo que estemos utilizando para pescar esta ocasión con las tilapias con fly, esta es una caña Sage, es un modelo foundation, es número 6 de 9 pies, de 4 piezas, y esta caña en particular me gusta mucho porque es una caña que tiene mucha fuerza, la espalda de esta parte es muy potente, sobre todo que hay mucha hierba ahí, que había que sacar luego a las tilapias, aparte del peso de la misma tilapia se enyerbaban y había que sacarlas, no dejarlas que se metieran en esas partes porque si no era muy difícil controlarlas, la parte es un Spectrum de Sage, es un número 5 o 6, y lo que necesitamos es que el freno corra parejito, que el freno sea multipunto, que no vaya a tener extraños para que en la pelea nos de sobre todo mucho control y mucha estabilidad para poder pelearla bien. Pescamos con una línea flotante del número 6, pescamos con un líder de 7 pies, y pescamos con típet, el típet es la parte final de la línea donde se anuda la mosca de 10 divas. Bueno, pues en relación a las moscas, si están montadas en un suelo de scuff, número 8, número 10, y son moscas que simulan una especie como de lombriz, es una lombrizita que está cubierta con algo de chenil, con una cobijita para, no de tus senos, es un dirger normal, que nos ayuda a profundizar, creo que vaya cayendo muy suavecito la lombriz. Hay otro tipo de moscas que, bueno, a mí me han funcionado en la tilapia en otros lados, como son este tipo de larvitas sin peso, cuando quieren que la mosca caiga muy muy suavecito, estas larvitas verdes funcionan bastante bien. ¿Qué otras? Yo he visto por acá, esta también he visto que a Julián le ha funcionado bien, esta que está aquí, también está atada en el suelo de scuff, minos, de repente dan una sorpresa a los minos, este, y en general eso, hay algunos acosiles, hay algunos otros patrones, aquí tengo patrones en esta cajita de tilapia y de carpa, pero bueno, eso va a ser en función de lo que ellas quieran. Bueno, pues sin decir nada más, ¿por qué no vamos a ver estas escenas del video de las tilapias con Fly que está más que emocionante? Así es que quédate hasta el final del video que wow, bueno, por lo menos yo me emocioné mucho, espero transmitir esa emoción con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Aprenderla, a castear, que muerdan, todo es un reto. Entonces, cuando por fin lo logras, es lo más. Muchísimas gracias por todo el coacheo. Es difícil, tienen que ser muy precisos, tienen que ser tiros muy exactos. Tienen que tener ganas también ellas de picar, porque puedes caer perfecto y si no quieren, no quieren. La pelea, todo increíble, vale muchísimo la pena. Por una, con una. No, pues muchas felicidades. Gracias, Julio. Muchas gracias. A dormir ya. ¡Vámonos! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No manches! ¡Wow! ¡No! ¡Vete al pedo! ¡Qué bonita wey! Además bien Mirailac en la boca wey, bien comidita wey Como seguramente ya lo vieron en el video pasado tenemos aquí al máster de las tilapias Hoy vine, hoy ha sacado unas carpas impresionantes, muy buenas con Fly Gracias Julián Nada hombre, un placer Creo que ya me voy a volver adicto a las tilapias con Fly Mucho poder, mucho power, hermosas Julián Sí, muchas felicidades Juanito Gracias Hasta que la has chingado, preciosa, preciosa tilapia ¿Qué tal la experiencia wey? Increíble Increíble esto del Fly De las tilapias con Fly Es algo impresionante Y aparte, bueno, cuando sacas una de ese tamaño Bueno ya Sí O sea, una cosa sacar una tilapia normalita No, pero ya estamos hablando de tilapiotas De señoras tilapias Pues muchas gracias Julián por todos los tips Por todo esto y va a quedar inmortalizado este momento Y bueno, aquí agradeciendo a Julián La invitación a pescar Y wow, estuvo buena la pesca Vámonos Todo lo que ves en los videos Lo puedes conseguir con nosotros en nuestra tienda Anglers Ahí los esperamos, los atendemos con mucho gusto Y a las personas que mencioné que están viendo el canal Y que están viendo los videos Les vamos a dar un 10% de descuento Aquí abajo en la descripción está cómo poder obtener ese descuento Y no olvides suscribirte a nuestro canal Regalarnos un like Activar la campanita Para recibir las notificaciones de cuando subimos nuevos videos Soy Juan Antonio Pérez Y nos vemos en el próximo video Un placer señores Bye bye Chau Chau Chau